Diariamente Qué bonita es su mirada Y su sonrisa es su madrigal Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno de un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma mi pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Muy bien Qué bonita entrada, qué bien Aplausos, aplausos Porque estamos en Puerto Arte Este segmento que tenemos todos los viernes Un viernes cultural dedicado a la música A la poesía, a los artistas Y qué gusto, qué grato Escuchar música, ¿no? Música fina, alegre, bonita De un guayaquileño, de un ecuatoriano Señoras y señores, permítame presentar Al señor Fernando Vargas Muchísimas gracias Gracias, muchas gracias amigos Un artista Me siento contento, complacido Bueno, he madrugado hoy Gracias a ustedes Estoy tratando de no dormirme Pero segurísimo voy a disfrutar De esta entrevista maravillosa Desde ya les felicito Tienen un set bonito Y bueno, también el equipamiento Que tienen, súper chévere Así que gracias por la invitación Gracias por aceptar Ser bohemio Tan hermosas Y interpretadas con la guitarra Y ese sentimiento que lo hace Fernando Vargas Sin duda alguna Hace que uno diga Oye, qué lindo es ser ecuatoriano Y reconocer que tenemos un artista internacional Sin duda alguna para Fernando Debe ser de pronto emocionante, ¿no? Seguir esta escuela que dejó Julio Jaramillo Por supuesto, es no solamente emocionante Sino que además es una responsabilidad Porque Julio Jaramillo hizo lo que en este país Es tan complicado Hacer que el ecuatoriano se sienta orgulloso De otro ecuatoriano, ¿no? Qué difícil que es Y a veces resulta que tienes que hacer cosas Realmente excepcionales Para que el ecuatoriano pueda creer en sí mismo En su compatriota Como lo que sucede hasta la actualidad Por ejemplo, Julio Jaramillo Para ser lo que es hoy en día Como figura nacional e internacional Creo que si no hubiera fallecido A la edad que falleció No tuviéramos la magnitud que tenemos hoy en día Con el mito de Julio Jaramillo He escuchado de personas No viví la época, ¿no? Pero he escuchado de muchos que sí la vivieron Decir que en esa época Julio Jaramillo no era realmente valorado Acá en el Ecuador Era más querido en otros países Cuando Julio Jaramillo fallece Y empiezan a producirse las reacciones En los medios de comunicación de diferentes países En Colombia, Perú, Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Argentina Entonces empiezan realmente recién ahí A darse cuenta de quién ha partido A quién han perdido A quién tuvieron Y entonces el ecuatoriano empieza A partir de ese momento A valorar aquello Dicen algunos que en Ecuador Estamos acostumbrados a idolatrar A querer a los ídolos muertos Más que a los vivos Y creo que lastimosamente es así Como lo que sigue ocurriendo ahora En el área del deporte Por ejemplo Nadie conoce a un Richard Carapaz Hasta que Glenda Morejón Hasta que no logran una medalla de oro Nadie los conoce Y cuando ya ganan una medalla de oro Ahí sí la novelería Y qué lindo Orgullo ecuatoriano Y hasta los gobiernos Inclusive Ahí sí quieren tomarse atribuciones Que sí venga Y las marcas publicitarias Ahí sí venga Cuánto me cobras Y ahí la imagen publicitaria Mientras tanto Ni un vaso con agua Exacto Estoy de acuerdo con Fernando Y perdón Solamente para agregar Fernando Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Ora Una frase popular Guayaca Dentro de la jerga Guayaca Y me has traído Nuevamente A un análisis Que siempre se ha hecho En torno a Julio Jaramillo Cuando muere Julio Jaramillo No solo que La gente supo A quien se perdió En el Ecuador Sino que El fenómeno era tal Que todos los países Donde él Pasó Su talento Y paseó su fama Empezaron a pelearse Su paternidad Claro Ok La gente decía Julio Jaramillo El panameño Julio Jaramillo El mexicano El venezolano De hecho hay una anécdota No sé si tengas el dato Fernando Y esto A manera de Coloquio De tertulia Que La canción Guayaquileña Originalmente Tenía otro título Era La caraqueñita Julio lo compuso En Caracas Venezuela La caraqueñita Y luego La adapta Porque quería hacerle El homenaje A las mujeres Guayaquileñas Fernando Correcto Tienen toda la razón La canción Que conocemos aquí Todos como guayaquileña Julio Jaramillo La compuso Siquiera unos Cinco o diez años Antes de que se conozca Aquí en el Ecuador Y efectivamente Su versión original Es Al volver Después de un año entero De haber deseado Este momento Comienzo Y la parte Que identificaba Esta canción Es Caraqueñita Linda Florcita De primavera ¿No? Luego vino acá Al Ecuador Y le cambió Guayaquileña Linda Florcita Dicen que también En México Lo hizo ¿No? En México llegó Y dice Mexicanita Bueno Estratégicamente Muy bueno En todo caso Efectivo De hecho En entrevistas Que hay Por ahí Registros De entrevistas A Julio Jaramillo A él le preguntaron En alguna ocasión Julio De tantos países Donde has estado Y donde te has radicado Por algún tiempo ¿Cuál es el país La nación Que más Te ha llegado Donde más te has sentido Recibido Cómodo Y él lo mencionó Abiertamente Venezuela Venezuela es el país Donde inclusive Él tuvo El mayor periodo De tiempo Viviendo ahí Venezuela era Como su base Él ya luego Pasaba para Colombia Estaba en Colombia Unos dos o tres meses Y luego regresaba A Venezuela Venezuela era Como su tierra Y bueno Dicho sea de paso Ahí conoció A Nancy Arroyo Su viuda Jovencita Jovencita Por supuesto Claro Imagínese usted Julio estaba En todo su apogeo Cuando conoce A Nancy Arroyo En el país Venezuela Entonces Note usted Dese cuenta Hasta donde llega El asunto De que el ecuatoriano No sabe valorar El talento De otro ecuatoriano Aquí hay mucho egoísmo Lastimosamente Es algo que Mucha envidia Correcto Y en todas las profesiones Se da Y eso es algo Que hay que tratar De erradicar No sé cuándo Se podrá Por fin Por ejemplo Digo yo siempre ¿Qué necesita el Ecuador? El Ecuador Necesita un baño De ecuatorianidad Aquí el ecuatoriano Necesita Aprender A valorar Lo suyo Aquí tenemos Mucho extranjerismo Aquí El ecuatoriano Prefiere Hablar Más como Argentino Como puertorriqueño Como gringo Etcétera Pero Se avergüenza De hablar Como ecuatoriano Se avergüenza De sus costumbres Se avergüenza De su comida Se avergüenza De su ropa De su vestimenta Y se avergüenza De su música No todos Y estamos trabajando Para que eso Poco a poco Se vaya erradicando Creo que estamos Haciendo un buen trabajo Porque cuando yo inicié Hace más de 15 años Recuerdo yo Que era todavía En el tema De los jóvenes Era todavía Motivo de vergüenza El decir Me gusta el pasillo Yo fui estudiante Del Vicente Rocafuerte Y recuerdo mucho Que en aquella época Todavía Era el tema De que la música Pasillos y todo Era música de borrachos ¿No? Y algunos Exacto De viejos Y algunos compañeros Más allá De que siempre Tuve el respeto De todos Hasta el día de hoy Pero siempre igual No faltaba la chachara ¿No? El momento de la broma Y la joda Y te decían Oye ¿Por qué te gusta Esa música de viejo Que se yo Esa música de borracho O la etiqueta también Correcto La etiqueta Nunca faltaba eso Sin embargo Yo me he dado cuenta Que con el transcurrir De los años Y creo que hemos venido Realizando un buen trabajo Yo me considero Uno de los Pocos jóvenes Que iniciamos Con este proyecto También Influyó mucho Y aportó lo que hizo Juan Fernando Velasco Con la grabación De sus discos Que más allá De que a muchos No les gusta Cómo canta De los pasillos Su estilo Es verdad Efectivamente No es un estilo pasillero No es el mejor Cantando pasillos Sin embargo Sin embargo yo destaco Lo siguiente Lo importante Es que se haga El compromiso El compromiso Lo importante Es lo que él hizo De difundir la música En los pasillos En la juventud Y lo logró Porque de hecho Muchos jóvenes Conocen el pasillo Ángel de Luz Gracias a lo que hizo Velasco Con su disco De pasillos Muchos conocen Los jóvenes Conocen El aguacate En la versión De Velasco Entonces Lo que hizo él El trabajo que hizo él Más el trabajo Que he venido realizando Yo creo que está Dando sus frutos Porque hoy en día Y gracias también A que tenemos un espacio Ya que Guayaquil No tenía antes Hace 14 años No existía un lugar Como el Museo Julio Jaramillo La Escuela del Pasillo Que es un lugar Donde cada año Jóvenes Niños y jóvenes Tienen la oportunidad De prepararse De aprender su música De aprender A querer el pasillo Y lo hacemos A través de maestros Como Fresia Saavedra Como Carlos Rubiro Infante Que fue mi mentor Naldo Campos Correcto Que son gestores De la música ecuatoriana Quienes vivieron la época Y quienes son parte De esa discografía Que hizo grande La música nacional Entonces Yo sí creo que En estos últimos 14 años Se ha visto un cambio Ya he visto Hay muchos jóvenes Que abiertamente Ahora sí tú ves Que salen cantando pasillos Salen hablando De su música En fin Pero creo que es un trabajo Que todavía no termina Hay que seguir Pero Fernando Vargas Está aquí justamente También para dar A conocer Dar luces Dar brillo A esa voz Que sin duda alguna Nos dejó Como Julio Jaramillo Conocido como El Ruiseñor de América Tú que eres De los seguidores Y que obviamente Julio cantaba En muchas entonaciones Incluso entiendo Que cantaba tangos Correcto Pasillos Que valses Etcétera Pero dentro De tus favoritas Para que la interpretes Ahora Bueno En este momento Le cuento una cosa A mí siempre me gustan Las canciones Que no son muy Muy populares Me parece muy bien Sí Yo siempre Yo siempre destaco Lo siguiente Julio Jaramillo Grabó más De 4000 canciones Aproximadamente De lo que se calcula No hay una cifra Realmente exacta Entonces Julio Jaramillo No solamente es fatalidad Nuestro juramento Cuando yo era mi guitarra Que es lo que más comúnmente Aquí la gente pide Y canta Julio Jaramillo Es más que eso Julio Jaramillo Grabó muchas canciones En el extranjero Que aquí a lo mejor No se difunden mucho Sin embargo Para quienes son Jaramillistas De verdad De corazón Sí se saben Las canciones Como estas Que voy a cantar Un pedacito Adelante Vamos a ver Si coincidimos Y si no se la pido Luego Una canción Que tiene Nombre de mujeres Ah no puede ser Que maravilla Del día que te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor Norma mía Escúchame esta canción Que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor Muy sincero Porque me dejas marchar Sin ti yo no viviré No sabes que pena tengo en el alma Me voy pero volveré Tú nunca dudes de mí Así te lo prometí Norma mía Norma mía Esa canción linda ¿La has escuchado? Por supuesto Sí la he escuchado Muy bien ¿La escuchó? A ver Un poco dudoso Yo le iba a pedir otra Y vamos a ver si coincidimos A ver Si se la sabe también Sonia Sonia claro Esa es otra También nombre de mujeres Sonia Elsa Fox Un Fox argentino Mira tú Sonia la grabó JJ En todo su esplendor En lo máximo de su carrera Un Fox argentino Julio tuvo la característica De que a cada país Donde llegaba Se adueñaba de su música Interpretaba su música Llegaba a Perú Cantaba valses peruanos Llegaba a México Cantaba rancheras Llegó a Argentina Y cantó tangos Y esto acá es un Fox Perdón no más Fernando ¿Sabes si esa canción Es parte de las 49 Que según la historia Compuso Julio? Perdón ¿Parte de las 49 canciones Que compuso Julio? ¿Cuál canción? Sonia No Sonia no es de Julio No es de Julio No es de un compositor argentino Muchas canciones Que compuso Julio También son pocas Poco difundidas acá En el Ecuador En Guayaquil De hecho yo también Te cuento una cosa Todos los años En el mes de febrero Que se cumple el 9 Cada aniversario de muerte De Julio Jaramillo Yo siempre hago Todos los años Un evento Que se llama Evocando a JJ Tiene ya 10 años Realizándose consecutivamente Y tiene Este Un público Que ya sigue Todos los años Y que está ahí Siempre pendiente De este evento Y precisamente En mi evento El objetivo principal Es cantar canciones No tan populares De JJ O no tan comerciales No tan comerciales Entonces Bueno voy a hacer Un pedacito de Sonia Pero también después Voy a hacer un pedacito De una canción De la autoría de JJ Que no es tan conocida A ver Sonia sería El coro ¿No? El coro que dice Sonia, Sonia Yo no sé si existes Nada de este mundo Llega a mí Son tus corcas de cosaco Y de abiertos Lobos hay aquí Aunque mi recuerdo Es tu memoria Por ser tú dichosa Ya no estés En tus sueños Cual fantasma Apareceré Y esta historia Te recordaré Ahí está Un pedacito nomás Haciendo un mayor esfuerzo Porque a todo cantante Le disgusta cantar en la mañana Yo no soy la excepción Pero ahí está Bien Es complicado Y hay una canción De la autoría de JJ Por ejemplo Que se llama Carnaval en mi alma No sé si la has escuchado Dice más o menos así Ojalá que pueda De nuevo mis ojos Verte tan dichosa Como fuiste ayer Cuando tú eras mía Y yo solo tuyo Que me amas mucho Y yo a ti también Ojalá que un día Cuando ya no te amé Te animé la idea De volver a mí En mi pecho siempre Estará reservado El lugar que un día Tan noble te di Para mí será Como si volvieras Del viaje que siempre Solía regresar En tus vacaciones Después del invierno Gozando del tiempo Tan primaveral Volverás trayendo Lo que te llevaste Y que añoro tanto Cuando tú no estás Mi alegría que siempre Fue carnavalesca Carnaval en mi alma Solamente habrá Carnaval en mi alma Letra y música De Julio Jaramillo Linda canción Que linda canción Que compuso Julio Oye son muchas las canciones Si alguien habla de 49 En algún momento lo comentábamos Con Melvin Hoyos Cuando estaba al frente De la dirección de cultura Del municipio de Guayaquil Claro, sí Habría que ver Yo pienso que muchas Se quedaron en servilletas En papeles perdidos Seguramente Pero sí Me he acordado de otra A ver No sé si tengas el dato Una que se llama Y dicen Que hay todo Claro Detrás Que se le escribe a Nancy Sí, sí, por supuesto Nancy Embroncada Porque el hombre Se le había perdido Como usualmente pasaba Más de la mitad del día Claro Sí, sí Sí, sí Sí, sí Por supuesto Yo he conversado Contada por Nancy He conversado con Nancy Arroyo Esta canción la compuso Julio En Venezuela Si no estoy mal No recuerdo si estaba Sí, Venezuela fue Y sí, pues dice ella Que habían tenido Una discusión de pareja Parece que ella tuvo Un arranque de celos Porque Julio Ya pues Llegó tarde Demasiado Claro, sí Por supuesto Llegó tarde A una cita que tenían Y demasiado asediado Por las mujeres También Julio Me cuenta a mí Nancy Que en ocasiones Muchas mujeres Se le lanzaban Y todo No respetaban nada Entonces dice que Dice Nancy Que había visto Que había salido En un periódico Una noticia De un romance De Julio Jaramillo Con alguna chica Entonces que ella Le reclamó Pues dice Y enojado Y todo Pasó enojado Unos días Creo Entonces en ese lapso Que estuvo ella Enojadita por ese Por ese asunto Entonces él le compone Esta canción Porque Y precisamente le pone Como título Dicen Porque parte de la letra Dice A ver Deja que diga la gente Lo que ellos quieran decir Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar vayas a creer le dedica esta canción imagínate tú que lindo bolero deja que sigan diciendo no te lo vayas a creer dice Nancy que Julio le decía chaparrita a ella entonces le compuso esta canción y mira tú esta canción no se conoce acá no se conoce, es una canción tan bonita como esta muchísimas mis queridos amigos, yo sé que el tiempo es corto acá en radio, por eso quisiera aprovechar, bueno para hablar de Julio Jaramillo, no nos alcanzaría el tiempo para seguir cantando sus canciones y toda la cosa así, pero yo quisiera aprovechar este espacio que ustedes muy gentilmente me dan, porque si bien es cierto hay muchas cosas bonitas que decir del arte de la música, de la cultura, ya hemos hablado muchas cosas positivas, pero también hay cosas de las cuales hay que hablar porque hay una realidad que no se puede ocultar, que no se puede tapar y esa realidad es lo que vive el artista día a día aquí en nuestro país es complicado, ser artista es difícil y es difícil porque las condiciones no se prestan para que el artista pueda tener una vida tranquila aquí en nuestro país la pandemia, que para muchos dicen, bueno la pandemia fue la crisis que afectó al país a nivel nacional, efectivamente sí, la pandemia terminó de dejar en descubierto una crisis que no es de ahora es de muchísimos años atrás de muchos procesos gubernamentales, de muchos gobiernos de turno que no han hecho nada todavía por la clase artística, el artista lastimosamente en este país muere en la más completa pobreza, el artista aquí se enferma y no tiene donde acudir no hay un seguro para el artista el artista no tiene muchas veces ni para sus servicios mortuorios, para tener un final tranquilo, decente y eso es algo que tenemos que seguir luchando para poder tratar de cambiar aquello tenemos una propuesta del artista César Augusto Montalvo ya de un tema interesante que ya se presentó a la asamblea es el bono de la compensación de la compensación cultural esto para ayudar a artistas de más de 40 años de trayectoria artistas en toda la rama no solamente en el canto sino también en el tema actoral en el tema dancístico pintura, etcétera y tenemos un caso particular como el caso del artista Amparo Guillén conocidísima actriz nacional que se encuentra lastimosamente en situaciones personales complicadas está padeciendo una enfermedad y aparte tiene problemas económicos gravísimos y la pregunta es bueno que ha hecho la cultura por esta mujer que ha hecho tanto por el arte y el arte que ha hecho por ella entonces así como ella hay muchos otros casos entonces el bono de la compensación cultural consiste en que aquellos artistas que tienen más de 40 años de servicio al arte a nivel nacional e internacional y que han dejado por tan encima la cultura de nuestro país darles una pensión un sueldo mensual para que tengan por lo menos cómo sobrevivir y para que tengan un final digno una pensión vitalicia entonces exacto ahora eso sucede con los expresidentes correcto que bueno que lo mencionan porque allá iba a ir cómo es posible que los expresidentes tengan todos una pensión vitalicia que no es un sueldito básico entonces y ellos imagínate por eso es que es tan tan codiciado el sillón presidencial yo hago lo que sea hago hasta lo imposible por llegar a ser presidente porque una vez que llegué ya pero nuestro presidente regala el sueldo perdón nuestro presidente regala el sueldo el actual bueno yo aplaudo aquello en todo caso pero imagínese usted cómo es posible que a los presidentes le den un sueldo vitalicio y al artista que todos los días brinda arte que todos los días brinda alegría no no se le dé y se lo tengo olvidado entonces es más te digo una cosa aquí hay algo interesante porque van a preguntar bueno el gobierno no tiene dinero de dónde vamos a sacar el país está en crisis hay otras cosas más importantes a las cuales tenemos que tomar la atención efectivamente no le estamos pidiendo dinero al gobierno y no es algo que salga de las arcas gubernamentales no es dinero del estado la propuesta de César Augusto que me parece muy buena es recaudar esto a través de un incremento mínimo de un impuesto pequeño por aquí tengo de un centavo aquí tengo a ver permítame leerle textualmente financiamiento todas las transacciones económicas que se realicen en supermercados comisariatos compañías tiendas locales comerciales e instituciones públicas o privadas retendrán el valor de un centavo un centavo por el valor nominal del producto vendido o transado sin que tenga que ver la cantidad o el valor individual de ese producto en el mercado se exceptúan de esta recaudación a los transportes públicos hospitales del estado y centros de salud nacionales o municipales todos los eventos artísticos culturales religiosos y deportivos que requieran el permiso de la autoridad competente para la realización pagada de un evento están obligados a recaudar del público un centavo por boleto vendido un centavo le pregunto a usted le afectaría o le molestaría le incomodaría pagar un centavito cada vez que realiza una compra en el super lo haría y aparte me parece interesante considerando para donde va a ser implementarlo con actividades artísticas conciertos teatro o sea esto ayudaría mucho para tener un fondo económico que vaya siempre destinado a todo lo relacionado con la cultura esto sería a nivel nacional claro a nivel nacional podemos por ejemplo con este fondo que debe ser bien manejado por supuesto podemos yo se me ocurre podemos hacer hospitales hospitales especiales para los artistas hospitales donde puedan atenderse cada vez que un artista se ponga enfermo y esto va a ser como le digo no es dinero del estado es dinero digamos de la gente un centavo que cada uno colabora cuantas veces no hemos tenido de que al comprar algo en el supermercado nos dice disculpe desea contribuir con dos centavos para tal o cual cosa que se yo y también por otro lado su vuelto dice correcto ya presentó la propuesta en la asamblea allá voy allá voy ya se presentó esta propuesta en la asamblea lastimosamente no hemos tenido respuesta por eso este próximo quince de abril estamos organizando una marcha pacífica con todo el gremio artístico posible que pueda acudir para acercarnos hasta las instalaciones de la gobernación para hacer un llamado un llamado respetuoso al gobierno nacional para que por favor le tome atención a este proyecto yo sé que el país se encuentra ahora con problemas tal vez que pueden ser considerados más graves pueden ser considerados más inmediatos con el tema de la atención pero creo que no debemos dejar a un lado este problema que viene arrastrándose durante años ojalá que el gobierno nos pueda atender nos pueda ayudar se ha llamado algunas veces al ministerio de cultura lastimosamente no hemos tenido respuesta por lo tanto nos estamos viendo obligados a convocar esta marcha pacífica y espero también contar con el apoyo de ustedes porque es importantísimo tener el apoyo de los medios de comunicación esto es un trabajo conjunto necesitamos una vitrina para poder tener portavoz y poder de esa manera llegar a la autoridad competente para que pueda de esta manera ayudarnos es un proyecto que como digo requiere de la atención del gobierno no es más simplemente que lo analicen que aprueben el proyecto y que lo canalicen no estamos pidiendo dinero al gobierno no estamos pidiendo dádivas al gobierno estamos pidiendo simplemente que nos apruebe esto porque es una idea que ha tenido el artista César Augusto Montalvo y que tiene el respaldo de los artistas imagínese usted un centavo cuánto representa un centavo al bolsillo de cada ecuatoriano y cuántas veces se paga cuando haces cualquier evento permiso de bomberos permiso de permiso de tantas cosas y eso te cuesta más de un centavo Fernando no se vaya tan lejos cuánto se cobra a veces y la gente paga por un artista internacional vaya ahí solo se la dejo ahí es más ya que lo menciona ya que lo menciona ya que lo menciona ya que dice usted con que paga adelantado yo digo me pregunto esta sociedad que vivimos está evolucionando o está involucionando porque me pone a pensar cuando por ejemplo veo a un señor a un individuo que se pone a disque cantar y las letras de sus canciones son pura 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 puro insulto y pura denigración a la mujer denigración sexualmente a la mujer es pornográfico y como es posible que este señor al que si acaso se le puede llamar artista va a venir a Ecuador y en solo dos días todas sus entradas se venden y están totalmente vendidas y están repletados del aforo le parece no se le pregunto usted cree que esta sociedad está bien de esta manera aplaudiendo este tipo de espectáculos y dando el dinero a un artista como usted bien dice extranjero